Los chicos son amigos de Quaker, porque Quaker tuvo una idea genial. Galletitas de avena Quaker, basta mezclar con agua, hornear y saborear. ¡Qué prácticas y qué ricas! Galletitas de avena Quaker, con lo bueno de Quaker y el sabor de las cosas que prepara mamá. Los chicos son amigos de Quaker, galletitas de avena Quaker, una idea, una idea genial. ¡Chopido, Chopi! ¡Chopido, Chopi! ¡Chopido, Chopi! ¡Chopido, Chopi! ¡Chopido, Chopi! ¡Chopido, Chopi! Para deleitarte con el mejor sabor a chocolate y a vainilla, solo tenés que decir... ¡Chopido, Chopi! ¡Chopi! 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 ¡Chopido, Chopi! El Oriental. Un compadrito de Buenos Aires de ayer, donde la palabra era una ley que se respetaba con sangre y el coraje una obligación de varones. Con la actuación de Alberto de Mendoza, Eduardo Rubí, Patricia Castel, Cecilia Censi, y un gran elenco. El Oriental, este miércoles y todos los miércoles a las 22. Y aquí en Canal 5, el Canal de Rosario. ¿Cómo anda su pareja? Averígulo este lunes a las 22, en Matrimonios y algo más. Una manera muy especial de tratar las desventuras de la vida conyugal. Con un elenco entre los que figuran Juan Carlos Dual, Viana Maggi, Elsa Dani, el Fernando Ciro, Gianni Lunadei, Carmen Barbieri, Cristina del Valle y Hugo Arana. Matrimonios y algo más. Este lunes a las 22, aquí, en Canal 5, el Canario. Y hoy a las 23.30, Argentinísima. Un brillante desfile de los más destacados intérpretes de nuestra música nativa. Demostrando la permanente vigencia de un folclore enraizado definitivamente en nuestro pueblo. Argentinísima. Con la conducción de Julio Marvis. Hoy a las 23.30, aquí, en Canal 5, el Canal de Rosario.